Facu, ¿te molesta si leo mientras cantás canciones inentendibles? No, no, no me molesta. De hecho, podría musicalizar lo que estás leyendo, ¿no está buena, la idea? No, 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 deja. Prefiero leerlo en silencio. ¿Por qué estás componiendo? Para el corto que grabamos. Acá, ¿es para la escena en la que corro con Dalia por el parque? Me parece que está buena, que hay química, eso es obvio, pero le falta intensidad romántica a estas escenas, ¿no? La buena utilización de la música en la realización audiovisual puede darle el marco ideal a una escena y ayudar a generar el clima buscado. Es importante ser cuidadosos y no abusar del recurso, porque una canción equivocada en un lugar incorrecto también puede arruinar una linda escena. Pará, pará, pará. ¿Por qué en vez de componer no usás un tema que ya existe? Si querés me pongo a bajar ahora. No, no, por varias razones. Primero, porque nadie compone como yo. Segundo, porque habría que pagar derechos de autor a alguien que seguramente compone peor que yo y tercero, porque estoy totalmente preparado, estoy componiendo un tema perfecto para cada escena en el corno. Podemos diferenciar entre lo que se denomina música original o música preexistente. La música preexistente hace referencia a todos los temas que existen con anterioridad a nuestra realización y que ya fueron editados. ¿Y si usás uno de los Beatles? ¿Una de Babasónicos? ¿Pero es tan biónica? No, no, no. La música original son los temas que se componen especialmente para nuestra película o corto. De esta manera, seguramente se va a complementar mejor con el relato, ya que fue pensada especialmente para esa escena. ¿Y? ¿Esto lo compusiste vos? Sí, obvio. En un par de horitas. No me gusta tanto cómo queda igual, ¿eh? Me parece que podría irle bien una voz encima. Ajá. Tengo una de Fabiana Cantillo que te puede ir. Esperá. Está bueno el tema, pero me parece que cambia totalmente el sentido de la escena, ¿no? Parece que ella me estaría dejando a mí. Cualquiera. Sí, puede ser. Esperá que te busco otro. La música incidental o música de fondo se usa para generar climas en nuestra película. Puede usarse para reforzar un sentimiento en el espectador o simplemente como acompañamiento en las imágenes. Un simple cambio en la música de fondo puede cambiar totalmente el sentido de una escena. ¿Y este? Te amo, te amo. Perfecto. Ajá. Perfecto. No sé qué música poner acá cuando aparece el novio de Dalia. ¿Y por qué tiene que haber música? ¿Por qué no aparece y listo? No, no. Y listo no. Yo quiero que al público le quede claro cada vez que aparece el personaje que él es el malo y yo soy el bueno. ¿Es el malo? Es como cuando entra tu hermano y nosotros le estamos usando la computadora. El leitmotiv es toda música que se usa para asociar o identificar rápidamente a un personaje o una idea en particular. En muchas películas de terror podemos anticipar que el protagonista va a entrar en escena porque escuchamos su leitmotiv. Está bueno que me inspire escuchando las pastillas, ¿no? Depende de lo que le quieras dar al personaje. Si querés que sea rockero, escucho las pastillas. Y si querés que sea más romántico, acer. Está bien, romántico, ya tengo en mi sobra. Podemos perfeccionar lo del rockero, ¿no? Que queda bien. Vamos con las pastillas. La música diegética hace referencia a los temas musicales que están dentro de la propia escena y que tienen influencia directa en los personajes o en la situación grabada. No es música utilizada para ambientar un momento, sino que es la que están escuchando los personajes en la escena. Hoy trabajamos en los siguientes temas. Música original y música preexistente. Música de fondo o incidental. Leitmotiv. Música diegética. Música diegética.